Mientras en Chilpancingo, la capital del estado mexicano de Guerrero, un grupo de estudiantes detuvo autobuses y transporte de carga sobre la autopista del Sol. Los estudiantes aseguraron que están indignados por la versión que difundió la Procuraduría General de la República, afirmando que sus compañeros habrían sido asesinados y quemados. Los manifestantes también llamaron a un paro nacional el 20 de noviembre, cuando se conmemoran los 104 años de la Revolución Mexicana. Y es por eso que esta acción nosotros desde el principio lo advertimos. Estuvimos esperando, tuvimos paciencia, aguantamos lo que nos decía el gobierno federal, que no hiciéramos esto, que no hiciéramos lo otro, y que pronto iba a haber resultados. En la cual, ¿cuáles son los resultados que nos dan? Que nuestros compañeros están muertos. Y cuando sí, no, nosotros sabemos que ellos están vivos, y es por eso que estamos haciendo presión, y toda esta semana, si es posible, semana o un mes, lo vamos a estar haciendo hasta que nuestros compañeros aparezcan.